Te sorprendió mi invitación A prolongar el atardecer nosotros dos Di, si no es mejor Bailar un poco Bajar la voz Cerrar los ojos Di, esta vez Di, es igual Di, que si fueras el primer chico con quien baile La oscuridad Bien la invitación No era cuestión de dejar pasar la locación Si en el varón no hay decisión El primer paso debe nacer de la mujer Di, que bien se está Que lejos vamos No crees quizás Que demasiado Di, esta vez Di, es igual Di, que si fueras el primer chico con quien amé Péscame Con suavidad Ayúdame A despertar Di Di Y bailamos Di Y soñamos Di Y el amor toca el violín Te sorprendió Mi invitación A prolongar el atardecer A prolongar el atardecer Nosotros dos Salió muy bien La invitación No era cuestión de dejar pasar la locación Más Salió muy bien De Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!